¡Hola! Al fin os traigo el wrap up del mes de marzo El mes de marzo leí poquitos libros para las medidas que estaba teniendo los meses anteriores pero bueno, después me he metido un poco más deprisa y he leído bastante más así que este wrap va a ser de los cortitos ¿Vale? Durante el mes de marzo leí 5 libros el primero no lo tengo aquí porque me lo envió la autora directamente en ebook y se trata de Nunca dejes de bailar de Carmagrao Es una novela realista, adulta, se puede llamar romántica, puede Construida a dos voces, es por un lado la historia de una chica, Enya es una joven que se quiere dedicar a la edición de literatura y emigra para estudiar, para conseguir dedicarse a cumplir su sueño y por otro lado la historia de un escritor maduro que se llama Alberto ella vive en Cataluña, él vive en Andalucía y poco a poco las historias se van desarrollando para terminar conectándose no os voy a contar nada más, aunque hay mucho que contar la historia es bastante compleja y realmente bonita yo os recomendaría que lo leyere sobre todo porque como se consigue en ebook tampoco sale muy cara la verdad, bueno no sé si os podré dejar en la cajita de descripción algún enlace para que vayáis a la tienda Amazon a verlo y a ver los comentarios que hay, os dejaré también por algún lado la reseña que hice de este libro en mi blog después me leí el clásico del mes porque ya sabéis que ya estoy haciendo el reto 12 meses de hacer clásicos de Isa, Isa Alot y el clásico del mes fue La comedia nueva o El café que también se llama y el sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín es teatro como podéis ver, es una obra de teatro y por tanto se lee súper rápido, súper fácil tiene como unos 200 años de vida este libro y sigue curiosamente actualizado son dos horas diferenciadas en una, en la comedia nueva lo que hace es en un café donde se juntan pues gente aficionada al teatro, escritores y demás dar un repaso a cómo era el teatro en aquel momento y cómo se estaba desarrollando y cómo él creía que debía desarrollarse porque Leandro Fernández de Moratín era un reformador él tenía unas ideas muy certeras de cómo debían ser las cosas y lo que hizo fue meterse un poco con la gente que no lo estaba haciendo bien y con la, digamos, cultura pop de la época y hacerlo bien él, ¿no? por otro lado, el sí de las niñas es una obra que va sobre relaciones de pareja sobre matrimonios es la historia de un señor mayor y una chica muy jovencita que los casan prácticamente sin conocerse o que los quieren casar prácticamente sin conocerse y justo en el momento en el que se conocen se empiezan a desarrollar cosas es un poco más de enredo, más normalita digamos que el café con un poco menos de malababa que el café pero sigue siendo una obra muy crítica que habla de aspectos de la sociedad del momento y que habla de cómo arreglar esos aspectos sociales en ese sentido merece un montón la pena y como os digo es una cosa que se lee súper rápido en el siguiente libro que me leí fue el libro de los portales de Laura Gallego ¿vale? es el primer libro de Laura Gallego que leo ¿vale? la autora tiene mucho hype a todo el mundo le encanta y yo, bueno, pues cogí un libro suyo y le di la oportunidad y no me convenció la verdad es que este libro no sé si es que este libro no es el mejor suyo o no es el mejor para mí pero no me terminó de convencer ¿qué pasa? a ver, no es un mal libro para nada es una historieta buena a ver, muy entretenida pero tiene pegas para mí al menos tiene pegas la primera es que no me termino de crear las relaciones interpersonales ¿vale? hay una historia de amor fallida a través de un conflicto de transgénero los que os la hayáis leído os lo entenderéis pero bueno hay una historia de amor fallida ahí y la relación anterior y posterior a ese conflicto no termina de convencerme no termina de cuajarme no me parece lógica sobre todo se desarrolla todo de una forma demasiado rápida y por otra parte hay una historia de amor tradicional que no me creo para nada pero para nada en vida que yo soy precisamente de las que abogan porque las historias de amor en las novelas sean naturales y demás pero en este caso es como muy porque sí luego por otra parte a ver, el libro de los portales es un libro que trata de una secta digamos secta por decirlo de alguna manera una organización que se dedica a pintar diseños con unas pinturas especiales de portales que teletransportan a las personas de un punto a otro del espacio solamente del espacio y entonces se empieza a ver algunas investigaciones y tal algunos descubrimientos que hacen posible que esos portales también sirvan para hacer el teletransporte en el tiempo vale la forma de tratar una cosa que podría ser tan de alta tecnología de una forma semi medieval mola mucho pero como no es magia porque no es magia es una cuestión técnica se queda un poquito a medias no lo desarrolla bien y que además es que el tema de los portales es decir un portal que sirve para trasladar en el espacio y que puede servir para trasladar en el tiempo y que al final puede servir para trasladar es una cuestión dimensional es una cuestión súper compleja que además no es la primera vez que se trata en ciencia ficción con lo cual no sé tiene como mucho desarrollo posible mucho potencial que se queda ahí que no se trata y no se toca entonces o bien no tocas la parte técnica y entonces te centras en las personas en los personajes y no son nuestras relaciones actuales sino todas las pasadas y todas las posibles y le metes interés por ahí o bien te metes más en la teoría técnica y y realmente tocas todos los palos yo creo que en mí me decepciono porque tiene muchísimo potencial la historia que no se toca y no terminó de de cuadrarme del todo no sé si esto pasa siempre con la obra gallego o no con lo cual porque además la chica tiene mucho hype y a todo el mundo le encanta sus libros y demás le daré más oportunidades al menos un par más pero al menos este no era el libro para mí después del libro de los portales esto se podría considerar otro clásico pero lo hice por una lectura conjunta que hicieron Isa de Ridin's Ender Ruth del mundo a través de un vaso de agua y más gente no me acuerdo de los otros blogueros que participaban que es A sangre fría de Truman Capote yo tengo esta edición por cierto era una colección y tal no es la no es precisamente la última pero bueno es una buena edición A sangre fría es un clásico es un clásico porque es la literatura contando una historia periodística ¿vale? el asesinato que sale a sangre fría porque es una historia de asesinatos es un asesinato real es la crónica de un asesinato real y todo lo que aparece es pura labor periodística y es muy bueno quiero decir sin prejuzgar demasiado a ninguno de los personajes ni a los asesinos ni a las víctimas ni a los testigos ni a la gente que había alrededor ni los investigadores sin meterse demasiado en características personales fuera que este te caiga bien y este te caiga mal y demás simplemente hace una exposición súper detallada de lo que es un crimen si alguna vez habéis visto programas de televisión como crímenes imperfectos etcétera etcétera historias de crímenes reales se parece un poco pero sin toda esa dosis de ¡ay! pasará algo terrible y tal! sin todo eso ¿vale? sin ese amarillismo que tiene la televisión ¿no? y la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho aunque me costó mucho cogerlo hay que tenerlo un poco de paciencia porque narra muy lentamente sobre todo el principio quiere decir te presenta mucho a los personajes que van a morir para que veas que no hay ningún que es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con con el personaje que va a morir pero bueno por lo demás es una buena novela me costó un poco leerla por eso porque es un poquito lenta de desarrollo y demás pero por lo demás sí es una buena novela y sobre todo es una novela histórica en el sentido de cómo se escribió y por qué se escribió y debería ser una novela un clásico que todo el mundo leyese en algún momento de su vida y por último por último este mes leí Buenos Presagios esto era también para el club de lectura de Dracar como había muerto hacía relativamente poco uno de los autores que es Terry Pratchett Buenos Presagios es una colaboración de Terry Pratchett y Neigalman y esta edición es por cierto la del coleccionable que ya os enseñé que pondré el vídeo por la i o algo así si es que me entero cómo funciona la i bueno pues me tocó releerlo es uno de mis libros favoritos es una historia del fin de los tiempos una historia de humor en la que se presenta el fin de los días nace el anticristo y todo lo demás hay un ángel y un demonio que curiosamente son amigos porque bueno han estado tanto tipo juntos que han desarrollado un entendimiento mutuo y demás y otras su acciones tanto de Cielo del Infierno como de la Tierra pues brujas ejército cazabrujas monjas satánicas y demás que están y obviamente los cuatro jinetes y otros personajes de otras criaturas del fin de los tiempos que están ahí intentando o que se desarrolle o que no ocurra el fin del mundo todo esto con toda la locura todo el humor y toda la maravilla narrativa que tienen tanto Bradgett como Gaiman vale yo a esto le llamo el friquegasmo porque son dos de mis autores favoritos y la verdad es que es una novela genial sobre todo para estar escrita como está escrita porque a mí me contaron en el club de lectura y esto no lo sabía que lo escribieron en nueve semanas uno estaba en Inglaterra el otro estaba en Estados Unidos y durante nueve semanas en un verano se fueron escribiendo emails o algo así y terminando y tocando la novela para terminarla así que la verdad es que sabiendo eso es un me descubro ante ustedes caballeros me descubro ante ustedes bueno pues esto ha sido todo el wrap up del mes de marzo pronto sacaremos el sacaré el wrap up de abril es más lo voy a grabar ahora enseguida así que no os preocupéis y bueno espero que os haya gustado si queréis decirme cualquier cosa la caja está abierta suscribíos si no os habéis suscrito y todas esas cositas que se suelen decir y nos vemos pronto adiós si no os habéis